... Debo decir que estoy muy contento de volver a Ceuta... ...he vuelto por la persistencia de Juan... ...le conocen... ...que es un infatigable trabajador... ...y un hombre enamorado de Ceuta... ...y de las posibilidades de esta ciudad autónoma. Debo decir que la próxima campaña electoral... ...es trascendental para Ceuta... ...pienso que un cambio tranquilo... ...es probable en Ceuta... ...un cambio de la mano de Juan... ...de la mano del Partido Socialista... ...y ¿saben por qué? Lo pienso, porque Juan se lo ha merecido... ...y el Grupo Socialista trabajando... ...a pesar de ser oposición... ...trabajando por los intereses de la ciudad de Ceuta. Nuestro proyecto político es un proyecto político de convivencia... ...de respeto, de entendimiento... ...de diversidad, de suma... ...de entendimiento de que... ...ninguna cultura es superior a otra... ...ninguna religión es superior a otra... ...todas aportan... ...todas han construido en la historia... ...civilización... ...todas deben convivir... ...de todas debemos aprender... ...y no hay nada mejor en la vida que enriquecerse... ...escuchando a los que... ...son diferentes a ti. Nosotros queremos ganar las elecciones porque lo merezcamos... ...no por los deméritos de otro... ...no por descalificar al otro... ...no, así no merece la pena ganar... ...merece la pena ganar porque crees en tu ciudad... ...porque crees en tu proyecto... ...y porque estás firmemente decidido a llevarlo adelante... ...es el caso de Juan... ...la relación con Marruecos es... ...esencial para España... ...como la relación con un... ...con todo vecino... ...por la historia compartida, por los intereses comunes... ...y creo que siempre debemos de ser prudentes... ...yo tengo una gran confianza... ...en que esa relación con Marruecos va a ser una relación... ...que va a ir siempre a mejor.